Saludos, amigos. Mi nombre es Marc Nieves y hoy tenemos un gran invitado. Tenemos aquí al señor Mario Ruiz, quien está presentando el nuevo show Batalla en Abuelas Kitchen, que se estrena el 23 de junio por los rocuchanos. Así que, amigos, amigos, amigos. ¿Dónde vas a sacar esa línea? Estoy con el señor Marc, aquí con Mario Ruiz. Mario, ¿cómo te encuentras? Bueno, Marc, todo bien, todo bien aquí. Y, juicioso, viendo tu gran fondo que tienes. Buen fondo que tienes mañana. Gracias, gracias. Así que estamos muy emocionados. Estuve una buena situación de ver latinos en televisión, más representaciones. Estoy sumamente contento. Así que, estaba buscando haciendo un poquito de research y vi que ganaste el MasterChef Celebrity en Colombia en el 2023. Cuéntame, ¿cómo fue esa experiencia y de llevar ese amor hacia la comida a tener tu propio programa con Batalla en Abuelas Kitchen? Bueno, Marc, te cuento. MasterChef Celebrity apenas está al aire. O sea, salió hace una semana. Todavía no se sabe quién es el ganador. Uh, ok, ok. Todavía, todavía, todavía. De pronto ahí ya el buscador me está tirando la buena suerte. Pero nada, te cuento. MasterChef no es el único programa en el que he tenido la oportunidad de hacer cocina, sino el año pasado también estuve en uno que se llama Bake Off Celebrity, que es de postres. Y antes de eso, Mario Ruiz en la cocina era un cero a la izquierda. No sabía nada, no sabía preparar un huevo. Creo que mi especialidad era el cereal. No sabía hacer nada más. Pero es gracioso porque justo este par de programas me prepararon para lo que sería Batalla en Abuelas Kitchen. Y nada, muy emocionado. Muy emocionado que el mundo de la cocina haya llegado así en mi vida. Como que nunca pensé, desde que inicié en las redes sociales, que me iba a empapar tanto con el mundo culinario. Y mucho menos que iba a tener la oportunidad de presentar un programa de televisión para Roku Channel, esa plataforma de streaming que es para Estados Unidos y demás. Una locura. Estoy muy emocionado. Y sí, eso es. Me imagino que tú ya estás súper contento de cómo esta transición de conversar como youtuber, haciendo vida por tu cuenta, y de repente a conseguir este éxito, el cual sé que no se consigue, sino hay que trabajar hacia él. ¿Cómo fue esta transición de comenzar, hace unos 10 años atrás, cuando comenzaste con tu propio canal de YouTube, y de repente ver todas estas oportunidades que están surgiendo por tu esfuerzo y por tu trabajo? Porque nadie vino en destijo, te tocó la puerta, Mario, aquí tienes tu contrato, o sea, es porque has trabajado. Cuéntame. Bueno, Marci, justo como acabas de mencionar, soy youtuber, inicié hace 10 años en el mundo digital, justo en una plataforma de YouTube, y cuando empecé, de hobby. Yo pensé que esto fuera a largo plazo, ni pensé que fuera a vivir de ello, ni pensé que gracias a ello iba a poder tener la oportunidad de actuar, de presentar, de conocer tantas cosas increíbles, de poder viajar. Nada, me siento muy afortunado, porque justo ahorita estamos en la era digital. Desde cuando yo empecé, en esa época ni se monetizaba, imagínate, o sea, uno no era que trabajara con las campañas publicitarias, y hubiera un cuantos personajes que ya llevaban años haciendo contenido, y uno dijera como, no, este man lleva 15 años y hoy en día, mira, es un actor de Hollywood, no puedo llegar a hacer eso, no, no, no. O sea, como que está, soy de esa generación, como que empezamos a abrir ese camino para las nuevas tendencias de las redes sociales. Muy afortunado, muy afortunado, porque ahorita, como te mencionaba, estamos en la era digital, hay muchísimo creador de contenido, y ser como electivo dentro de todos esos creadores para poder ser presentador de un programa de cocina, me sentí muy privilegiado en el momento en que me dijeron, sí, vas a ser tú. Y vuelvo y te digo, para mí es un poco gracioso, porque como que la comida me encanta, mi mamá es una excelente cocinera, pero yo nunca me atreví a entrar, como a aprender a hacer algo de cocina, como que nunca lo vi necesario para mi vida, entonces como que de un momento a otro, empezaron a salir estas oportunidades, y dije como bueno, o sea, puede que el mundo de la cocina tenga que ver algo realmente con mi vida, tengo buena sazón, que ni lo sabía, y batalla en Abuelas Kitchen, así yo fuese el presentador, también aprendí demasiado de los participantes, de las abuelas que son un amor, y como tal del formato del programa, que me enseñó muchísimas cosas, porque esta es la primera generación, es la primera temporada del programa, entonces como que hasta ahora estábamos encontrando ese camino por el cual queríamos conducirlo, queríamos llevarlo, y desde el minuto uno entendimos perfectamente qué era lo que queríamos hacer con él, y muy divertido. Muy bien, en otras palabras, hemos visto tu evolución, aceptando retos, que es muy importante, yo creo para toda carrera, no importa si eres youtuber, a lo que te dediques, es aceptar retos, y aceptarte retos, es decir, voy a hacer, tengo esta meta, vamos a alcanzarla, ok, lo logramos, vamos a hacer lo otro, y creo que el arte culinario, pues eso le dicen arte, un arte, inclusive cada región, cada lugar, por ejemplo, esta comunidad mexicana, esta la puertorriqueña, latina, argentina, de Colombia, o sea, que cada nación, tiene sus platos favoritos, y entre todos esos platos, cuál es tu plato favorito, de preparar, no es que te hagan, que tú vas a un lugar, y te preparas, es que yo me siento, y tengo varios invitados, en mi casa, y digo, vamos a ver qué hago aquí, abro la nevera, y vas a hacer un plato, a tus amistades, a tu familia, cuál sería ese guiso, que tú haces espectacular. Bueno, sí, justo como acabas de mencionar, hay personajes, de todo tipo de lugares, en este programa, de hecho, tenemos una abuela boricua, tenemos retos puertorriqueños, personajes puertorriqueños, también de todas partes, es muy difícil, saber, con qué ser un buen anfitrión, con qué sorprender a las personas, los palabras de tus amigos, de tus familiares, pero yo creo, que ese plato estrella, que Mario Ruiz, prepara y puede tener, ahí en su nevera, y sorprenderá, a una chica o algo, yo creo que son los postres, el tiramisú, me queda delicioso, los cheesecakes, delicioso, o sea, está difícil, pero yo creo que mi especialidad, son los postres, muy bueno para los postres, la verdad. Qué rico, qué rico, así que va, tiene mucho éxito, de nuevo, muchas gracias, por ir a verme, un ratito de tu mañana, así que está bien ocupada, ya saben, aquí tengo al señor Mario Ruiz, con su nuevo programa, Batalla en Abuelas Kitchen, el cual puedes ver, desde el 23 de junio, en Roku Chano, no tiene idea de Roku, el de la cajita Roku, puedes descargar la aplicación, puedes verlo en todas partes, así que, ya saben, de nuevo Mario, muchas gracias, y de nuevo, mucho éxito en tu programa, y sabes que aquí en Puerto Rico, tiene un hermano, y cuando quieras hacerte un tiramisú, en Confianza, nos puede invitar, jejeje, y de nuevo, y de nuevo,